Bien, os voy a poner también un SmartArt, echarle un vistazo a todo, porque os puedo poner cualquiera, a ver si luego no lo vais a reconocer. El que os ponga. SmartArt, recordad que había unos cuantos, y os pondré el que me dé más coraje. Ciclo, por ejemplo. Ciclo básico. Venga. Ciclo. Aprendizaje. El ciclo de aprendizaje es explicación. Prueba. Práctica. Para aprender, primero tienen que explicar algo, tú lo pruebas, te equivocas, aprendes, y entonces lo haces bien. Te puede equivocar, en fallo puedes estar mil años. Aprendizaje, éxito. Y luego empiezas a aprender, te explican otra cosa, y así es. Pero te tienes que equivocar, ustedes que queréis pasar sin esto, sin prueba práctica y sin fallo, queréis que aprendáis esto, así no vais a aprender. Nada en la vida. Las cosas requieren un esfuerzo. Y, bueno, no hay manera de saltárselo, ¿vale? Venga, otra cosita. Ya os pongo.